Alejandro Gou y Eric Rubin apostaron de nueva cuenta en montar uno de los musicales más conocidos de la historia y es ni más ni menos que Vaselina Timbiriche, aquí te dejamos la presentación de este elenco estelar Alejandro Gou y Eric Rubin tienen el honor de presentar al elenco de Vaselina 2023 Sanobar es La Señora Torres, mi nombre de Castellos es Papi, Alejandro Ibarra es Eugenio, Janine es Lalo, Carrioma es Memo, Mariana Garza es Licha Andrea Legareta es Frenchie, Mariana es Sandy, Benny es Dani, Mariana Garza es Sonia, Diego Sueli es Kiko, Alice Bauer es Chiquis Eric Rubin es Nacho Gracias por ver el video Gracias por ver el video